Música Por favor vayan tomando sus lugares en el presidio Los que puedan hacerlo también Tomen sus lugares, se realiza con el objetivo de lograr la vida Vamos a trabajar por hoy con armonía Construir una paz social que tanto necesita Acapulco Ese es el reto, ese es el desafío Por eso el llamado para todas y para todos ustedes Ciudadanos que hoy nos acompañan Desde la trinchera, desde la escuela estamos apoyando su gobierno Porque estamos dotando de mejores herramientas Para que estos jóvenes, el día de mañana Sean grandes ciudadanos Transformen, sí Y construyan, también participen en la construcción de nuestro Acapulco Dios le bendiga, muchas felicidades Gracias señor presidente Por su empeño en construir un nuevo Acapulco Y su interés por la educación de las niñas y los niños Gracias por su atención Alcalde la foto, la foto aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video